Entonces, acuérdense que estamos calculando el QL, en las primeras ayudas vamos a calcular estas dimensiones, las dimensiones de L1, cuánto deben de tener de aquí a acá, L2, L3 y L4. Y los bordos, el bordo 1, bordo 2, bordo 3 y el bordo 4, ¿no? Para que obtengamos una buena fragmentación, ¿sale? Este es el de alivio, acuérdense, nos va a generar nuestra cara libre y se va a ir generando espacios, espacios, de tal manera que vaya saliendo el material. Tenemos aquí las fórmulas para calcular B1, B2, B3, B4 y las longitudes de abertura L1, L2, L3 y L4, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir el DOP, el diámetro óptimo de perforación, ¿sale? En milímetros. Hacemos las operaciones y bueno, ya obtenemos aquí nuestras medidas, ¿va? Nuestra B1, por ejemplo, de .19 metros, B2, .27, B3, .57 y B4, 1.2, ¿vale? Bueno, ya tenemos esta parte, ahora como punto número 3, pues vamos a calcular el bordo y el espaciamiento para los taladros restantes, ¿va? Para los de pata, para los de cielo, para las tablas y para las segundas ayudas, ¿vale? Entonces, nos auxiliamos de esta fórmula, que el bordo es igual a 0.12, 0.012 por el diámetro del explosivo en milímetros y eso por un cociente ahí de 2 por la densidad del explosivo, entre la densidad de la roca más 1.5. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener algunas propiedades del explosivo, ¿verdad? Entonces, estamos proponiendo aquí en este ejercicio, pues, este explosivo con esta densidad y este diámetro de cartucho, ¿vale? Y la densidad de la roca, estamos proponiendo que es caliza con esta densidad, ¿vale? Entonces, debemos de recordar que se deben de meter las mismas unidades, ¿va? Aquí está, gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aplicamos la fórmula y calculamos un bordo de 1.59. Y el espaciamiento, pues, es 1.18 por el bordo, ¿vale? Igual, un factor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar en 18%, ¿va? El bordo. Entonces, tenemos, vamos a tener un espaciamiento mucho mayor de 1.87. Entonces, ¿cómo va a ir el arreglo? Entonces, el bordo, digamos, va a ser hacia las laterales y los espaciamientos hacia arriba, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí? Los datos del bordo y espaciamiento los podemos considerar como los máximos. Es decir, podemos proponer medidas menores, ¿sí? Estos van a ser nuestros máximos. No nos podemos pasar ahí, no podemos poner bordos de 1.60, ¿no? 2 metros, o sea, es, o sea, no, es parte, digamos, de nuestro límite, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ya con base a esos datos, pues, ya podemos proponer ya nuestro arreglo de nuestra malla de perforación, digamos, ¿no? En este caso, pues, quedaría así. 50 taladros con carga y 5 de alivio, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta aquí, quitamos el L4, había un L4 que salía por acá, tenemos L1, L2, L3 y L4 que debería de ser por acá. Pero, ¿qué pasaba con L4? Si ustedes se dan cuenta, tenía unas dimensiones muy, muy, 2.6 metros. Entonces, digamos, eso hacía que nuestra L4, pues, fuera prácticamente acá de esta manera, ¿no? Entonces, podemos nosotros omitirlo y podemos usar, meter las segundas ayudas, que vienen siendo estas, y proponer un espaciamiento, como en este caso, de .80 y es menor a 1.8, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo, digamos, de cierta manera. Perdón, un bordo de 1.59, ¿vale? Y espaciamientos, pues, aquí, tenemos que nuestro espaciamiento máximo de 1.8, pues, estamos proponiendo, por ejemplo, este de .96, .60, ¿sí? Ahora también, acuérdense que para nosotros, vamos a regresarnos, vamos a regresarnos a esta parte, que aquí nosotros ya también estamos considerando un espaciamiento desde el inicio, ¿no? Este de distancia entre taladros, distancia entre taladros, distancia entre taladros de la circunferencia periférica. O sea, ya estamos proponiendo también, o estamos obteniendo ya, proponiendo más bien, una distancia de .60, ¿va? Y vamos a regresarnos, de .60, pues, de cierta manera, pues, ya también podemos cumplir con esta parte también. Entonces, estamos hablando de .60, y acuérdense que es, digamos, simétrico, ¿no? Lo que tenemos hacia acá, lo vamos a tener de este lado, ¿vale? En las de parte estamos proponiendo .60, .70 de aquí para acá, y de aquí para acá. Y cumplimos con el espaciamiento, ¿no? De 1.80. Ahí estamos por acá. Podemos dejar ya este, esta, digamos, plantilla o esta malla de perforación. Ahora vamos a, vamos a usar unas, unos programitas, se les va a enviar también estos programitas. Son ejecutables para calcular el número de taladros. Nada más son ejecutables, no se tienen que instalar en la computadora. Vamos a ver este programita, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a calcular el número de taladros. Entonces, vamos a elegir un modelo aquí. Le damos clic en este. Tenemos una base de 4 metros y una altura de 4 puntos. Una base de 4 metros y una altura de 4.5. ¿Sale? Parámetros. Coeficiente de roca intermedia. Ese ya es un dato que lo tenemos. 1.5 lo ponemos. Y distancia entre taladros. ¿Sale? 0.6. Que fue el que utilizamos. ¿Sale? Vamos a ver aquí el tipo de arranque. Nosotros propusimos 5. Vamos a ponerle este de 3 taladros de alivio. A ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, hace aquí el diagrama. 3 de alivio. Y le damos calcular. Entonces, nos da cantidad de taladros. 50. ¿Vale? Nosotros calculamos 55 por ahí. Y ya nos da una distribución de los mismos. Nos está proponiendo 6 taladros de arrastre que son los de pata. 2 de tablas por cada tabla. 24 en esta parte. Y para el cielo 10. ¿Verdad? Entonces, esta digamos esta pues este programa nos puede pues ayudar de cierta manera para que nosotros podamos proponer cuántos vamos a dejar en cada área. ¿Sí? Bueno, este es uno y prácticamente nada más calcular. Borramos y pueden ustedes elegir otro tipo de otro tipo de valores. Vamos a ver el otro programa que es este. Entonces, como les repito son ejecutables nada más. ¿No? Este es de Perú. ¿Lo vieron? Entonces, vamos a ver cuánto nos sale aquí. Área de la sección altura 4.5 ancho 4 metros distancia entre taladros .60 que aquí también tiene los datos y coeficiente de la roca 1.5 1.5 ¿No? Porque la consideramos interna. Tipo de arranque vamos a dejarla igual es de 3 de alivio y le damos calcular. Fíjense, en esta calculadora de número de taladros nos da 55 taladros ¿No? En la otra nos dio 50 Bueno, aquí ¿Qué es lo que influye? Pues el área ¿No? Aquí está la fórmula del área ¿No? Entonces, ¿Qué hacíamos nosotros o qué hacemos en el ejercicio? La consideramos rectangular nada más multiplicamos ancho por alto ¿Sí? Y aquí no aquí ya mete una mete una fórmula un poquito ya más compleja y ahí es donde varía ¿No? Por eso tenemos 54 taladros ¿Vale? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Cómo está programada esta esta digamos esta calculadora pues bueno con esta fórmula igual ¿No? La fórmula que vemos acá ¿No? Con esta fórmula ¿Sí? Donde necesitamos el DT y el C ¿Sí? Perímetro y el área ¿Vale? Entonces bueno aquí tenemos bueno aquí ya lo borramos entonces sale 54 ¿Vale? Entonces estas también las pueden utilizar para que vayan checando los ejercicios ya con base a eso pues ya pueden resolver su serie su serie de ejercicios que ya también ya la tienen hay un pequeño detalle por ahí que todos todos los ejercicios no le cambia aquí dureza intermedia ¿Va? Todos tienen dureza intermedia hay que irles cambiando por ahí ¿Sale? Váyanle cambiando la dureza y ya ustedes decidan que dureza tiene ¿Sale? para que vayan siendo un poquito diferentes los ejercicios pero ya con base a aquellos apuntes ya pueden ustedes hacer esta serie ¿Vale? ¿Vale?